Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, pero tenemos a... ¿Está bien, ya? ¿Cómo andás? A ver, buenas noches. A ver... Te estaba yendo. ¿Te estaba yendo o no? Sí, me estaba yendo. ¿Por? Porque me hicieron pedir 10 menos cuarto... Hola, buenas noches. Bueno, es su propia televisión. ¿Todo bien? ¿No querés hablar de política? No, está buenísimo, pero... De política, pero no bien. Pero organicemos la producción cuando quieran y venimos cuando quieran. De economía. El programa en vivo es así, ahorita. No, todo bárbaro. No, 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 no me lo hablas de economía, si no soy de economía. Los economistas hablando del tema. Bueno, vamos a hablar del tema Berni, vamos a hablar con vos. Ya, ya antes lo quiero despedir a Tulio. ¿Algo para cerrar tú lo que quiere decir? Antes que se enojen todos y se vayan todos. No, no, no. Nosotros seguimos defendiendo lo que son nuestros intereses y que coinciden en este momento con Argentina, obvio. La decisión que ha tomado Argentina, la decisión que hubiera tomado yo, se hubiera tenido que decidir. Basta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a sentarla a Aurila, que ya está con nosotros. Presente el siguiente informe, la gente de Ash Calzados. Por favor. Tenemos que morfar, hay que vender. Informe de Berni, mucha polémica después de los dichos polémicos de Berni. Ya lo estuvimos analizando, pero hoy continúa. A ver, se va la diputada. ¿Te vas, Gabriela? Chao, hasta el día. Sí, todo bien, pero es una falta de respeto para la gente que invita. Entonces, cumplan alguna vez lo que acuerdan con la producción. Está todo bien. ¿Qué es esto? ¿Gabriela? ¿Es un programa en vivo? ¿Vos me estás cargando? No, no te estoy cargando. Hay muchos temas. Me dicen que no querés hablar de política en el tema. Falta media hora para el programa. Después consulta con tu producción cuáles son los acuerdos que hacen y cómo los hacen. ¿Sí? Pero falta media hora para que termine el programa. No entiendo este desplante. Dos, tres personas me han hecho este desplante al aire en un programa. Una fue... Y le mando un beso a Zulma Lovato. Le mando un beso adelante. Le juro... No, y con todo respeto lo digo. Pero no puedo creer que alguien... Digamos, porque... Venís a hablar, chicos. Estamos en un programa de televisión. Eh... ¿Cuál es el problema de venir a hablar, opinar? Es diputada. ¿Eh? No te viera a hablar a la gente. Ah, de no. ¿Cómo? Es diputada. Es diputada. No, pero... Digamos, a mí se quiere que se vaya todo el mundo. Yo no tengo problema de nadie. Yo me puedo ir. La puerta mide siete metros, es que se quiere que se vaya. Pero no tengo nada de personal contra eso y la verdad que me gustaría que... Pero falta media hora. ...que vuelva. Falta media hora de programa. Pero que no vuelva. Ahora. Porque después vuelven. Si falta media hora de programa y se le invito a un programa de televisión. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a negro. No está Vicky Cipolitano. En definitiva, es diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por nuevo encuentro. Gabriela fue invitada y como diputada podría... Me interesaba también su punto de vista con respecto a este tema. Hubiese estado bueno escucharla hablar... Mira a Braga como la busca, mi amor. La fue a buscar hasta la puerta. Ahora fuiste... Dejá, Fernando. Un poco éxito, pero bueno. No tuve éxito. Pero perdón, otra cosa que aclaramos. Porque tienen muchos invitados. Acá no hay acuerdos o preacuerdos con la producción. Los programas se van haciendo de acuerdo. Gabriela tenía interés en no hablar de este tema y por eso esperaba turno. Y es válido también. Pero no hay ningún acuerdo, ni preacuerdos, ni ninguna desastre. El tema iba a ser... Les voy a contar algo que tiene que ver con la producción que ya se estaba en la producción. El tema iba a ser arrancar con el tema Berni. Y cuando sale todo el tema de Cavallo, cambia un poco la estructura de un programa. Trabajamos en vivo. Esto a ella ni le importa. Eso le voy a contar. Y ni tiene que ver la comunicación. No tiene que ver la explicación. Y después, hablando de economista, me hubiese gustado sumarla a ella como diputada, que es para hablar de todos estos temas que nos involucran. Obviamente que yo tampoco tengo nivel a hablar de economía. Hablo como un simple ciudadano, no mucho más que eso. Ella es diputada, me parece que tiene otro sustento, otro background. Pero se enojó y se fue. Igual todo el mundo se puede ir. De este programa ha seguido mucha gente. Obviamente que está nuevamente invitada. Si alguien la conoce, que le diga que yo la invito y que le tiene la mejor. Pero no me gustan estos desplantes al aire. Aparte, si te querés irte, vas directamente o no venís. Pero hacer esto al aire no está bueno. Más ya que le hayan prometido lo que le hayan prometido. Porque esto es televisión, es en vivo. Y le va a pasar en este programa, en este canal y en todos los canales del mundo. No hay derecho. Es efectivo irse también. Sí. Es muy efectivo irse. No, digámoslo. Digamos que es efectivo.